Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valborne y aquí os traigo un nuevo vídeo de los niveles extra, también conocidos como misiones de Wempul de Lego Marvel Super Heroes 2. Os recuerdo que a partir del lunes en la serie barra guía de modo libre os voy a enseñar cómo desbloquearlas, así que por favor no me preguntéis un millón de veces en los comentarios cómo se hace, porque para algo he grabado la guía que empezamos el lunes. Entonces poco de paciencia por favor de los porfavores, hoy os voy a mostrar en esta ocasión el segundo nivel extra que se llama situación de simulación, para ello me he dirigido hacia la superficie de la efigie en Egipto. Una vez aquí vamos a iniciar el nivel y a ver con qué nos encontramos, pero seguro que si os gustan los agentes de SHIELD os lo pasáis genial, vamos allá. Oye, solo porque se trate de una misión extra, no vayáis a pensar que no es vital para conseguir el 100% del juego. Desde que Kang nos aisló en Cronópolis, SHIELD ya no tiene su arsenal de cacharritos tecnológicos, ni agentes de campo especializados. Nada bueno dado el número de esbirros nuevos y extraños que hay por todas partes. El agente más experimentado que queda para poner en forma al resto es... ¡Phil Couson! Quiere crear un simulador de entrenamiento con lo que tiene a mano. ¡Un viejo tren fantasma! ¿Un tren fantasma con láseres? ¡Brutal! Tenéis que ayudar a Phil a poner esto en marcha. ¡Qué ganas de jugar! Solo necesita que Quake le ayude para hacer funcionar los ordenadores viejos y apagar cualquier canción repeticiva en el tren. A mí me encanta esa musiquita. ¡Cómo se te mete en la cabeza! Mola un montón el doblaje de Winpuss. La voz mola muchísimo, le encanta. El agente es un sistema de entrenamiento contra los peligros que hay aquí. Lo llamo programa de entrenamiento dinámico para operativos. Eso no sería... No tenemos que ponerle un acrónimo a él. Pero bueno, ya está casi listo. Solo necesito algo de ayuda con los últimos componentes. Bueno chicos, pues vamos allá. Este nivel es muy, pero que muy cortito, pero es que... Pero es muy, pero que muy interesante y divertido. Además es totalmente diferente al resto de niveles ya lo que nos encontramos por lo general en el juego. No os voy a comentar nada, lo vais a ver a continuación vosotros mismos con vuestros propios ojitos. Así que, bueno, vamos a fundir el emblema de Shidioid. A ver, a ver, a ver, a ver si lo hago bien, que ya sabéis que tengo el pulso que parezco. Vamos, no sé lo que parezco, vamos a ver. Ahí está, rotito todo. Tenemos un super mega ordenador, última generación, ¿puede ser? Estos ordenadores parecen muy viejos. ¿Es que alguien ha apostado que los disquetes volverán a ponerse de moda? Reliquias de tiempos pasados. No te preocupes, hemos borrado todo lo que tenían. Que no se extrañe que se vuelvan a poner de moda en el futuro con mucha más capacidad. Porque ya sabéis que todo el retro vuelve y se vuelve a poner de moda. Así que, bueno, vamos a romperlo todo. ¿Esto es una impresora? Qué nivelazo tiene esta impresora y todo esto, ¿eh? Esto es muy top, amigos míos. Bueno, vamos a intentar conseguir el 100%. Por cierto, he comprado el multiplicador por 4. Lo he activado y ahora las piezas se multiplican por 8. Un multiplicador por 4 cuesta 1.500.000. Y el siguiente que quiero comprar, el por 6, cuesta 5.000.000. Según vaya desbloqueando moneditas, lo iré comprando. Recomiendo que no compréis personajes tontamente. Salvo uno o dos vuestros favoritos. Ahorrar el dinero para comprar los ladrillos multiplicadores. Y entonces, y solo entonces, cuando los tengáis todos, pues ya podéis comprar de una tirada todos los personajes. ¿Qué es que tienes un virus? Pues qué bien. Creía que nuestro equipo de informática lo había arreglado. ¿Le dices a la gente que no habrá correos de gente que dice ser el Capitán América? ¿Y crees que hacen caso? Bueno, madre mía, tenemos aquí una cantidad de spam que cerrar que no veas. ¡Qué puntazo! Bueno, tenemos que, tenemos que más o menos apuntar a la flechita, ¿vale? A la cruz para cerrar la ventanita, como haríamos en la realidad. Hay unas cuantas. Y luego están las principales, ¿vale? Que son las que hay que cerrar primero porque si no, las demás no se quitan. Bueno, parece que lo hemos conseguido. Pam, 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 pam. Veamos, ¿qué tenemos ahí? El sistema está en marcha. ¿Qué toca ahora? Todo lo que necesitamos ahora es activar los interruptores y estamos listos. Bueno, por ahí encima, os voy a enseñar, estaréis viendo el ladrillo rosa. Pero para poder desbloquearlo, deberemos jugar este nivel en modo libre. Ya que si no, no podemos conseguirlo. A eso ya lo haremos más adelante. Cuando acabe la guía de modo libre, de niveles al 100%, entonces en los vídeos os mostraré a conseguir el 100% de todos los niveles extra, ¿de acuerdo? Si todo va bien, la guía de modo libre, perdón, de modo libre, la guía de niveles al 100%, es que voy a hacer dos series. Modo libre por un lado y luego guía de niveles. La guía de niveles intentaré empezar a subirla el lunes si va todo según lo previsto, ¿vale? Vale, ¿qué tenía que hacer yo aquí? Saltar aquí y colgarme. Bien colgadita. Una vez abajo del todo, nos dejamos, nos soltamos otra vez. O otra vez más. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y ya estamos. Activado. Perfecto. ¿Qué te parece si le damos una vuelta para probar? Ya sabéis que... Oh, Lola. Qué recuerdos. Ya sabéis, chicos, que os he comentado en varias ocasiones que estos niveles son muy cortitos. El primero era un poquito largo, bueno, un poquito, son 20 minutos, pero estos 10, 12, 13 minutos aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que montémonos en el tren. Y ahora empieza lo bueno del nivel. Lo que os he dicho que lo hacía distinto al resto de niveles que veremos a lo largo del juego. ¿Veis? Tenemos una pistonita. Si tenemos el segundo jugador, ya sabéis, si conectáis el segundo mando en cualquier momento, pues podréis jugar a doble a esto. Esto podéis repetirlo las veces que os dé la gana. Tanto en modo historia como en modo... Como en modo libre, perdón. Y vais a desbloquear un montón de monedas. Eso sí, según he visto, hay una limitación, ¿vale? Es decir, que no podéis venir aquí en principio con todos los multiplicadores activados porque creo que hay un límite de multiplicadores de monedas, ¿vale? Al hacer esto. Ya que si no, desbloquearíamos demasiadas, ¿vale? Y yo creo que sería pasarse. Pero ya os digo, repitiendo esto unas cuantas veces, conseguís un montonazo de monedas. Esto se hace muy rápido. Son 3-4 minutos. Lo que se tarda en... Bienvenidos al viejo oeste. Manteneos en alerta constante y desenfundades rápido. ¡Cuidado con la cabeza! Eh, parece el juego ese que hay en PlayStation VR, el de... El Untilldown ese que salió, que era sobre raíles, así como una atracción de feria. Pues más o menos es como eso. Me recuerda muchísimo. No la he probado, obviamente, porque no tengo la PlayStation VR. Me hubiera gustado pillarla, pero claro, es que salía un poquito cara, ¿vale? Y preferí esperarme. Quizás en un futuro, pues la pille y espera vídeos. O si me la enviara Sony, que no tengo contactos con nadie de Sony, pues quién sabe. A lo mejor en un futuro traiga alguna cosita. Pero de momento, la realidad virtual en este canal tendrá que esperar. Sé que me estoy dejando muchas, pero es que es difícil. De hecho, esto yo digo que esto es para hacerlo con dos jugadores. Es decir, conectar el segundo mando en cualquier momento. Ya sabéis que podéis pausar, porque muchos me preguntáis. ¿Toni, cómo se juegan dos playas al juego? A ver, amigos míos. Con dos mandos. En cualquier momento, cuando os dé la gana, cuando queráis que vuestro amigo, vuestro hermano, vuestro primo, vuestro vecino se una a la partida. Simplemente conectar el segundo mando y pulsar cualquier botón. Como veis ahí en la parte superior derecha. Elegir personaje. Y ala, a jugar. ¿En serio? Por supuesto. No ha salido mucho últimamente, ¿no? Os aseguro que los juegos de Lego son más divertidos jugándolos a dobles, ¿eh? Y obviamente no los traigo. No traigo vídeos jugando dobles porque es que la pantalla se parte, obviamente, para jugar dos. Y no me gusta cómo queda. Queda muy feo para hacer un vídeo, obviamente. Para jugar queda guay, pero... A veces cuesta un montón marcar el sello rúdico. Por cierto, allí en aquel ataúd tenemos a Stanley. Si queréis rescatarlo, tendréis que disparar a lo siguiente que os voy a mostrar. Ahí el primero. ¿Veis? A ese de ahí. Luego tendréis otro interruptor por allí. Ese de ahí. Ese de ahí. En cuanto se gire... Vale. ¿Veis? 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 Lo que hemos hecho. Bueno, pues ya está. Ya sabéis, disparáis primero a este. Luego disparáis al de la derecha. Y ya está. Así de fácil y de simple. Está chupado. Para no hacerlo, hombre. Como he dicho, aquí conseguimos una auténtica barbaridad de moneditas. Yo sigo pensando que el multiplicador no está bien realmente. Porque en un principio, con todo esto, deberían darnos muchas más monedas. Pero bueno, creo que hay un límite. No sé cómo funciona. Pero bueno, ahora sí es una buena manera de conseguir monedas fáciles y rápidas. Y que rápido nos quitan la cámara. Nos giran la cámara. No da tiempo a... Hay que estar muy atento. También repitiendo, pues ya sabremos lo que hay que hacer, ¿no? Si repetimos el nivel varias veces, llegará un momento que... Pumba. Ya estaremos atentos a cada esquina cuando tenemos que disparar. Como los típicos videojuegos de máquina recreativa que había antaño. Como el Tain Crisis, el Dead for Dead y todos estos juegos tan chulos que había. Que bueno, a la que jugabas unas cuantas partidas ya te aprendías donde estaban todos los enemigos, ¿no? ¿Ves? De aquí a algunos yo me acuerdo. Porque esto lo he hecho ya para preparar la serie, obviamente. En mi otro perfil, como os comenté. Vamos, ahí. Buenas, sí, señor. Atención. Decir patata. Patata que tenemos ahí la cámara típica que hay en los parques de atracciones. Atención. Patata. Lo he dicho. Nos hace una foto. Queda muy chulo. Luego podemos ver la foto. Ya veréis. Recordemos que, bueno, no lo sabréis porque no lo habéis visto todavía. Pero en las misiones previas de preparación para desbloquear este nivel, iremos a distintas zonas que hay a lo largo del juego. Que son las zonas que están aquí representadas, digamos, en esta especie de atracción de feria. ¿Os habéis asustado? Estaba callado por eso, típico. No voy a decir nada. A ver si os asustan un poquito con el tiburón. Chan, 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 chan. Bueno. Vamos a ver que creo que esto se acaba ya mismo. Si no recuerdo yo mal. Correcto, chicos. Podremos rejugar esto cuando queramos. Es decir, si nos subimos otra vez al coche, volvemos a pasar otra vez por el carril. Y ahí tenemos, digamos, el asistente de puntuación. Si llegamos arriba del todo, desbloqueamos la picha de personaje. Seguro que es un nuevo récord. Hoy nos hemos forrado aquí a hacerlo todo, ¿eh? En este y en el vídeo anterior creo que lo desbloqueamos todo al 100%. Bueno, podemos aprovechar ya que estamos. Ahí vemos la foto que nos ha hecho la cámara antes. Por eso os he dicho decir patata. Bueno, vamos a aprovechar a pillar todas estas moneditas. Lo he dicho, si quisiéramos repetir el nivel sería tan fácil como subirse a bordo del vehículo. Y ya está, ahí lo haríamos. Nos quedaría aquí por desbloquear el ladrillo rosa. Para desbloquear el ladrillo rosa tenemos que... Usar esta trampilla. En principio, si no recuerdo mal. Y ya está. Y no sé si había que activar el interruptor este que tenemos aquí. Pero bueno. Una vez hecho esto, si queremos terminar el nivel es tan fácil como salir por la puerta principal. La idea de Phil ha funcionado y todo. Más o menos. Ha creado un juego de tiros sobre raíles. Si Khan lanza alguna vez un ejército de cartón que se quede en el sitio, los nuevos agentes lo eliminarán en nada. Ahora en serio. Creo que hay más potencial en los simuladores de entrenamiento en parques de atracciones. Una montaña rusa de la Milano estaría genial. ¿Y qué tal una atracción de tazas locas de Khan? Para los pequeñines. Voy a anotar todo esto. ¡Nos vemos amigos míos! Bueno chicos, ¿qué? Ya tenemos el nivel completado. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Yo creo que ha sido muy chulo y muy original. Ya me diréis vosotros qué os ha parecido en los comentarios. ¿Os ha gustado? Decídmelo por favor. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis apoyarlo. Puntuando me gusta. Compartiéndolo con amigos. Añadiéndolo a favoritos. Dejando vuestro comentario. Cualquier pregunta que tengáis. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Como siempre que no os dé vergüenza. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un auténtico placer. Leeros y responderos. Pero eso seguro que ya lo sabéis porque os lo digo siempre. Hemos conseguido el 100%. Lo que nos otorga un segundo ladrillo dorado. El primero es por completar el nivel. El ladrillo rosa no lo hemos podido conseguir. Pero lo haremos más adelante. Y hemos conseguido también rescatar a nuestro queridísimo. Está Lee en peligro. Excelsior. Muy bien. Hemos desbloqueado la ficha de personaje especial. Ahí la tenemos. Capitán América. Peggy Carter. No sé si será de una realidad alternativa o algo por el estilo. Ya sabéis que tampoco es que sea un super mega... Que no tengo todos los conocimientos del mundo sobre cómics. Aunque me encantaría. En este caso no lo hay. Y bueno chicos. Que más deciros. Poco más. Este es el segundo vídeo que habéis visto en el día. En un ratito de nuevo tendréis el siguiente. En el que vamos a jugar el tercer nivel. Que está bastante chulo. Así que espero que no os lo perdáis. Gracias. Un saludo. Y nos vemos en un ratito. De lo dicho en el siguiente vídeo. Vamos allá. Y nos vemos en un ratito.